El que pasa al estrado Se es inmundo Alberto Levante la mano izquierda No se supone que sea la derecha Quería simplemente saber si estaba pendiente de este juicio Levante la mano derecha Ay, estoy levantando Jura decir la verdad, solamente la verdad O si no se le encierra en un cuarto oscuro Escuchando a Maripilli cantar Oh, Dios santo, lo juro Se puede sentar Señor Seguimundo Alberto ¿Es cierto o no es cierto Que cuando usted contrató los servicios Del señor Gandinga Muchachito, sí Usted le dijo que usted quería música variada Exactamente, yo le pedí música Que tocara todo tipo de música Y eso no es cierto Que él le dijo Que él tenía todo tipo de música Exactamente Y si tiene todo tipo de música Obviamente tiene que tener Música de Sandro de América Eso es correcto ¿Quién es Sandra y con quién ella salía? ¡Oh, Dios! No, Sandro, Sandro es un cantante No es ignorante, el cantante es esta en la voz No tengo más preguntas Gracias Señor Seguimundo Alberto Extraño señor que apenas conozco Dígame si es o no es cierto Que usted es fanático de Sandro Sí, poco, más o menos Algo Y dígame si es o no es cierto Que usted tiene un vicio negro con Sandro Permítame reformularle la pregunta Dígame si es o no es cierto Que usted tiene un queso negro con Sandro Perdón Está equivocado a mí Yo admiro a Sandro Porque me parece que es un excelente cantante Y lo admiro como artista Usted lo sabe No tengo que estar informándole ¡Que yo le hace obsesión! ¡Y aquí soy un abogado implacable! Yo no estoy hecho amigo A lugar Muy bien Y dígame si es o no es cierto Que usted quería que tocaran a Sandro No para entretener en las fiestas Sino con la perversa intención De cantar carejo ¿O qué? No señor Yo no canto una canción de Sandro Desde que estaba en el condominio ¡Miente Julia de Bulgo! Permítame repetir mi interjección ¡Embustes tuyas! En el pasado Programa el casco de San Juan Usted cantó como Sandro 1572 veces Y lo selló de propio y personal conocimiento Porque yo empezaba todos los episodios Gritando Subiendo ¡Por el casco de San Juan! Nadie me respondió nunca Ni siquiera su madre Que estaba en el balcón Meciéndose Porque Nieves La jalaba con un grito Mientras ella se reía Sin tronco Y con su pierna De fondo ¡Es cierto! ¡Es cierto! Quería que pusiera música de Sandro de América Y enfrentarme una vez más Con mi público Para poder cantarle a todo pulmón Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú te ves sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Yo me acuerdo de esa canción Yo me acuerdo de esa canción El juez Va a dictar sentencia Muy bien El acusado Es inocente ¡Yosh! Acá Sí, sí, capé Señor juez Consígueme el disco ese Cuente con eso Lea algo y lea algo Le voy a decir algo ¡Otra! 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 Y así concluye Otro caso más Será hasta la próxima edición De Sala de Justicia